También hacemos tertulias privadas. Mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi ser, todas mis cinciones hoy las son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró. Al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor alegría y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró. Al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor alegría y tu ilusión.